Entonces, ¿qué tipo de reality le gustó? No sé, otros... ¡Ay, la luz! Otros en específico... ¿El Antendo? Sí. Mario Aguilar, ¿cómo estás? Bienvenida al Capitalino. Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Un placer saludarte personalmente. Ya habíamos hablado por Zoom, pero no hay nada así como Face to Face. La verdad, yo creo que es todo mejor en persona. Ah, muy bien. Tienes varias cosas, pero justamente este fin de semana estabas de celebración y quiero arrancar con eso. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¿Cómo la pasaste? Bien, la verdad me la pasé muy bien. Estuvo muy divertido. Estuve en compañía de mi mamá también y de amigos y personas en mi trabajo también. ¿Y este fin de semana bailó? Sí, este fin de semana bailó. La verdad es que últimamente hemos estado haciendo música y estuvimos trabajando en un EP como muy diferente a lo que hemos hecho. Es algo más como electropop, como para más show cero, porque tenemos un show y sacamos Báilame, que es una de las canciones del nuevo EP que tenemos, que se llama Quiero Bailar, y la estrené en un cumpleaños. Ahí está, ese autorregalo. Sí, me autorregalé esa canción. La verdad es que trabajamos mucho en eso. Es algo que hemos estado trabajando, aparte de obviamente la comedia, y me gustó mucho el resultado, y la verdad es que son cosas que uno va experimentando y probando cosas nuevas. Hablemos del video porque tengo duda. ¿Ese rojo que se ve en todo el video es por algo en particular? Haz de cuenta que todo el EP tiene un diseño. La antigua canción que se llama Quiero Bailar está inspirada en una leyenda urbana que es la mujer que bailó con el diablo, entonces como que cada canción tiene una inspiración, y este video fue como la continuidad. El video pasado fue todo completamente azul, y esta vez fue completamente rojo. ¿Y el siguiente de qué color va a ser? Verde. ¿Y cómo se va a llamar? Se llama... ¿De verdad? ¿Para qué? No, no, se llama... Pa ti, pa ti, pa mi, pa mi. Así se llama. ¿Pa ti, pa ti, pa mi, pa mi? Sí, es que lo van a tener que ver para que entiendan después cuando lo anunciemos. Ok, voy a ser pendiente para verlo. ¿SP cuántas canciones va a tener? Siete canciones, ya está listo. De hecho, yo creo que se va a lanzar a finales de este año, y vamos a lanzar el último video musical para cerrar como esta era de este P, porque la música que yo estoy sacando es más como balada, pop, a mí me gusta más como lo tranquilo. Esta vez nos salimos súper fuera de lo que hacemos normalmente, pero ya tenemos también otro EP preparado que luego les vamos a estar avisando, pero es como empecé al principio con música más tranquila. Hay una canción que le dediqué a mi mamá que se llama Para ti, madre. Hay una canción con la que salí del clóset, que es la de Hoy decido decidir, que le fue muy bien y tuvo muy buena aceptación por parte de la comunidad y mucha gente me habló y me dijo de que qué bonita la letra, porque yo ahí saqué muchas cosas. Y después de todo eso, porque ese EP se llamó Quiero Llorar, como que saqué Quiero Bailar, donde... Soltó ya. Sí, sacas todos los pensamientos, pero yo quiero irme por el rango musical como más de pop, como más así, baladitas. Ya aclarado el tema musical, lo quiero dejar ahí en stand-by, porque también vienes con show. Sí, estoy súper... Ser loca no es fácil. Ser loca no es fácil. Fíjate que nosotros ya tenemos rato con esta gira y estoy muy contento, porque ya estamos en la última vuelta donde nos estamos presentando, vamos a estar en Monterrey, vamos a estar en algunas partes de Estados Unidos y todo, y se viene nuevo show. Entonces ahorita estaría increíble que checaran en mi página de Facebook los próximos eventos, porque esta es la última vuelta de este show. Si no lo han visto, tienen que verlo. La verdad está increíble, yo ya lo vi, se lo recomiendo. Está muy bueno. Y viene nuevo show próximamente para que estén pendientes, pero sí es importante que vean este para que entiendan todo el concepto. ¿Qué es lo más difícil de ser loca? Yo creo que no te crean que estás loca, porque siempre te preguntan, ¿ah, esa es loca, sí? Diles. La gente no está acostumbrada a que uno diga sí o que reconoce algunas cosas. Sí, porque cuando te dicen, ah, estás loco, ay, ¿cómo crees? No, dile sí. Y se quedan callados. Y no es fácil, no es fácil controlar tu vida y la de alguien más, no es tan fácil. Y en el show hablamos mucho de eso, donde la mamá te cuenta lo difícil que es ser madre desde muchos aspectos. Y que no solamente eres madre, sino que también eres señora y eso es batallar doble. Porque ser señora no es fácil tampoco. Y mucho menos tener hijos. Y los hijos no traen instructivo. Y el primero te preocupa mucho, el segundo más o menos. Y el tercero, pues ya. Que se caiga para que aprenda. Y también la morena te cuenta lo difícil que es ser ella en muchos aspectos. Y está súper padre porque es un show para toda la familia y muchos se identifican. Y yo que tengo la oportunidad de presentar este show en Estados Unidos. Lo digo más que nada porque hay muchos paisanos allá que ya no pueden venir a México. Y yo les llevo un pedacito de su mamá, de personas que a lo mejor ya no pueden ver, de sus esposas. Y está increíble esa conexión que se crea dentro de redes, pero en vivo es otra cosa. Ya que mencionas que ser señora no es fácil, creo que lo más duro de que le puede pasar a una señora es que le digan señora. Sí. La traumatiza. Pero después ellas se orgullecen de ser señoras porque ya les dices de que hay tal señora, ¿no? Entonces. Con autoridad. Sí, con autoridad. Y muchas señoras que yo me encuentro en los shows, a veces que me piden foto, me dan muchos tips de cómo ser señora. Me dicen, o sea, si ya hablas con las plantas, ya eres señora. Si regañas al perro como un hijo más, ya eres señora. Si tu niñito Dios tiene más ropa que tus hijos, ya eres señora. O sea, hay muchas señales de saber si ya te truenan la rodilla cuando te pones los calcetines, ya. No, amigo, la asiática. La asiática, ¿no? Ya, hay muchas señales para saber que ya eres señora. Ahí uno va chuleando en qué aplica. Sí, justo yo ya estoy entrando al señorismo. No, ya te quedan dos años de los... Ya uno ya habla con las plantas. Mario, mencionas que esta va a ser la última vuelta. Sí, del show de Ser Loca no es fácil y viene un nuevo show que es Ojo de Loca no se equivoca. ¿Y a esta última vuelta la vas a hacer solamente en México o Estados Unidos o vas a ir a Sudamérica? Tenemos México, Estados Unidos, Sudamérica viene en el próximo show. Ya lo tenemos agendado para Venezuela, Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, México, Guatemala, Perú, Argentina. Ahorita estamos cerrando ya con las fechas que nos quedaban, que es Monterrey, Mérida, Igual Paz, El Paso, Tijuana vamos a cerrar allá. Vamos ahora, también tenemos Ciudad Juárez y otras fechas que se están anunciando. ¿Dónde estamos cerrando la gira? Porque se paró un poco por la pandemia y ahorita ya estamos cerrando esta gira para ya iniciar el nuevo ciclo. ¿Y Europa? ¿Cuándo salta el charco? Tenemos varias propuestas de Europa, pero la verdad es que primero queremos terminar acá para ya lanzar una gira grande y la verdad es que sí tenemos muchos planes de allá y aunque no lo crean va a haber muchos shows que ni yo me creo que van a pasar. ¿Durante esas presentaciones cantas alguna de tus canciones o es solamente comedia? Es que es un show muy completo, déjame decirte, el show no es un stand-up como tal, es un show de comedia donde hay música, luces, bailarines, tengo de mí música, parodias originales, o sea, todo es comedia. Pero al final sí tenemos como una presentación musical y es como que donde rompemos este paradigma de la comedia, ¿sabes? Y ya que mencionó ojo de loca, ¿qué tan acertado tiene el ojo? Mucho. ¿Sí? Sí. Si lo dices porque... Cuando uno lo sueña es porque va a pasar. ¡Ah! Pero eres de los que tus amigas o tus amigos te dicen tengo la duda de tal cosa y tú dices sí o no. Sí, sí, yo soy el FBI de mis amigos y de mis amigas. ¿Cómo no lo vas a encontrar? ¿Cómo no lo vas a encontrar? Espera, mira. Y uno empieza a mirar a quién sigue, quién le da like. Sí, empiezas a unir cables y aparece la verdad. Este show también tienes como templado llevarlo por toda Latinoamérica. Sí, el próximo show de hecho es el que más grande de todos los shows que he tenido. Va a ser una gira muy, muy grande. Es la más grande que vamos a tener. Estoy emocionado, me estoy preparando psicológicamente, pero estoy muy emocionado de poder llevar esta comedia a muchas partes. A muchas, muchas partes que nunca hemos ido. El reto de hacer un show, ¿qué dices que es tan completo? Porque a veces hacer reír a la gente es complicado. Más que nada es la barrera del lenguaje. A pesar de que muchos somos latinoamericanos y también vamos a Estados Unidos. Y todo es más que nada como buscar ese punto medio donde las palabras sean las correctas y la gente se identifique, ¿sabes? A pesar de que ven tus videos y saben que eres mexicano y tienes cierto lenguaje, como que esa es la barrera más difícil, ¿no? Y a veces acá hay palabras que significan una cosa, pero para el resto de latinoamericanos es otra. Como cáchame. Como pendejo. En Argentina, que es niño. Para mí en Colombia es como, ay, tan pendejo, como tan bobo. Y acá uno le dice, ay, pendejo. Y es como, ¿cómo haces para equilibrar ahí? A veces trabajo mucho antes de un show. Hablo con las personas, les digo, como por ejemplo yo hablo mucho del supermercado, les digo que supermercados hay y todo, y de verdad lo meto al show. Y para mí es un reto porque quieres que noto en tu cabeza, tú ya estás guionado y vas en automático, obviamente, con la respuesta de la gente. Pero no es lo mismo decir antro, decir boliche cuando estás en Perú. O no es lo mismo decir novio, decir enamorado, porque en Perú se dice enamorado. O en Argentina, que pendejo es niño. Es como, ay, esto es muy niño. Pero me es raro, ¿sabes? Y es actualizarlo y es como moverlo, pero la gente se ríe. O como decir, hay en algunas partes, no sé, dice mesero, se dice mozo. Y yo siento raro diciendo el mozo, pero la gente se ríe. Este es el amante. Sí. ¿Tienes proyectado de cuando comenzaste tu carrera a dónde quieras llegar? La verdad es que estoy tirando la flecha muy alta. Yo siempre quise hacer doblaje, gracias a Dios ya lo pude cumplir. Y estoy tirándole a series, a películas, a meterme más en el lado de actuación, sin dejar la comedia. Yo siento que la comedia es algo que a mí me encanta, pero sí quisiera como dar el paso de seguir prestando mi voz y seguir en la actuación. Llevas muchos años ya haciendo contenido. ¿Te has sentado en algún momento a ver ese primer video que publicaste? Ay, sí, me da vergüenza. ¿Por qué te da vergüenza? De hecho, ya no está, ya ni lo busqué. Ya no está. Te iba a preguntar qué sientes cuando lo ves, pero ya me mencionaste qué vergüenza, ¿por qué? No sé, era yo otra persona. Es que cuando uno crea contenido, una semana te basta para ver el video de una semana pasada y ya te da cosa. Uno va evolucionando todo el tiempo, los temas van evolucionando y todo va cambiando. Y yo me hice el primer video y digo, ¿te daba más palo? No, pero sí digo como, ay, no sé. Pero es bonito verlo, ver cómo de eso fue un proyecto muy grande. ¿Y por qué lo bajaste? No, solamente está privado. Nunca lo borraría. ¿Te aplaudió volverlo a publicar? Sí, sí, sí. Cuando ya no le dé vergüenza. Están grabando una serie de mi vida que se llama Expuesto y ahí va a haber mucho de ese contenido. Yo creo que por eso lo privan para después ya volverlo a azotar. ¿Y en dónde se va a ver esa serie? Va a estar específicamente en el canal de YouTube. Es original para YouTube. Y en cuanto a la música, retomándolo otra vez, ¿durante este proceso tenías ya planeado incursionar en ella o fue algo que se fue dando? La verdad es que siempre me ha gustado la música y yo creo que cuando tienes oportunidad de tomar algo, lo haces. Y esto te sirve mucho de experiencia para seguir aprendiendo, para seguir trabajando. ¿Sabes? Como que hay mucha gente que se prepara todo el tiempo y nunca hace nada. Entonces yo creo que es mejor irte preparando y irlo haciendo también a la vez para ir perdiéndole el miedo. Porque no creas, o sea, yo que llevo ya ocho años en gira, o sea, haciendo gira, o sea, todavía me pongo nervioso antes de salir a un escenario, ¿sabes? Y yo creo que la manera de prepararte más es irlo trabajando mediante, lo vas aprendiendo, ¿sabes? Vas tomando clases de canto y vas trabajando las canciones y las vas lanzando, ¿sabes? Y así vas viéndolo a que te enfrentas. ¿Creería que en estos momentos nadie le dice no a Mario para colaborar? ¿En algún momento alguien te dijo no quiero colaborar contigo? Sí. ¿Cómo manejabas esa situación? Pues es normal, pues no te conocen, no saben qué haces, no saben a qué te dedicas y ya después que se informan o ven que vas evolucionando, pues ya colaboran contigo. Muchos le pueden llamar conveniencia, otros favoritismo, lo que sea. Yo creo que simplemente es cuidar tu trabajo y no desaprovecharlo con cualquier persona, por decir así. Pero la verdad es que yo jamás he tenido ya a esta altura problemas con nadie de colaboración, ni tanto de aquí para allá, de allá para acá. De hecho, nosotros tenemos una agencia de management que se llama Albe Group, donde nosotros apoyamos a nuevos creadores. ¿Me ibas a decir eso? Te quería preguntar cómo va esa faceta de CEO, pero continúe la... Ah, bueno, es que nosotros, yo cuando con mi manager, Jessica, hablábamos de crear una agencia de management para ayudar a otros creadores que van creciendo, yo me veo reflejado porque cuando yo empecé a crear contenido, nadie se acercó a ayudarte, nadie se acercaba, como que yo crecí solo en esa parte. No tuve como un asesoramiento, no tenía contacto directo con las plataformas, era muy difícil, ¿no? Ahorita ya hay muchas agencias y todo, pero realmente es importante que tu agencia tenga ciertos creadores, no miles, para que le puedas dar la atención que cada uno merece y yo estoy reflejando en ellos lo que yo en algún momento necesité, ¿sabes? Entonces yo comparto con ellos lo que yo he aprendido, tendencias, los pongo en contacto directo con TikTok, YouTube, Facebook, o sea, para que crezcan, pues. O sea, ¿le hacen todo el asesoramiento? Sí, claro, que todos ganemos, tienen un contrato de exclusividad, pero nada agresivo, no, no, a nadie nos gustan los contratos agresivos, donde te amarran para siempre, o sea, aquí es, estás amarrado, pero si el día de mañana ya no quieres trabajar, está bien, y es lo que a ellos les da la libertad de confianza, decir, ah, no estoy obligado, ¿sabes? ¿Has firmado algún contrato agresivo? Ay, claro, dude. ¿Y cómo saliste? ¿Esperando que se venciera o negoció? Me sacaron porque ya no hallaban cómo hacerle, pero Badabun me soltó, pues, porque, pues, se hizo un despapayo donde yo no me metí, pero, pues, te soltaron, me soltaron. Además, no eres, cambiando el tema un poquito, el CEO de, bueno, co-founder de la agencia que mencionas, sino también de Luna Flower Room. Ah, Luna Showroom, fíjense que acabamos de abrir Luna Showroom, que es un proyecto donde yo anteriormente ya tenía Aguilar Boutique, que es ropa para mujer con diseños de Guadalajara y me iba súper bien, llegó la pandemia, lo tuve que cancelar y ahora con unos amigos y abrimos un colectivo donde apoyamos a emprendedores que van iniciando también con su negocio, donde ellos rentan un espacio y ahí nosotros, o sea, Lalo y yo les estamos dando publicidad para que la gente compre, hacemos entregas, o sea, en Tijuana estamos establecidos y la verdad es que nos está yendo súper bien, tuvimos una muy bonita respuesta y esto que es algo punto y aparte de lo que hago, es increíble que también por el lado empresarial puedas apoyar a otras personas que están emprendiendo, tenemos personas que hacen joyas a mano, muchas cosas, gente que vende cosas para el cabello, tratamientos de skin care que ellos hacen, velas naturales, todo eso, está padre que alguien te ayude a dar a conocer tu marca. Pues justamente lo mencionabas hace un momento, siempre uno quiere recibir una guía de alguien que ya tenga experiencia y muchas veces lo que hacen es cerrar la puerta y cuando llega alguien y dice yo te puedo asesorar con esto y esto y esto es como una luz en el camino. Sí, la verdad, yo creo que cuando tú ayudas a ti no se te cierran puertas, hay gente como que a lo mejor vive con la creencia de oye, pásame el contacto de tal persona, no me dejan. Yo en lo personal no pierdo nada diciéndote aquí está porque yo no pierdo nada entonces fue nuestra mentalidad de los cuatro porque somos cuatro socios y abrimos el colectivo y lo tenemos en Tijuana y la verdad es que muchos confiaron en nosotros y estamos ahí apoyándolos y ellos, ellos lo que venden es para ellos. ¿Cómo está haciendo Mario Aguilar con los tiempos? ¿Música, show, co-founder? y deja tú eso, tengo también no solamente los shows y los videos sino las campañas, los trabajos con las marcas, los eventos, los viajes, la verdad es que cuando te apasiona tanto esto, dormir se vuelve una opción, no una necesidad. entonces dormir y descansar ahorita es una opción, es como tengo este evento, ¿quieres ir o quieres descansar? ¿O quieres dormir? Ajá, y no, pues mejor voy. Si yo estoy equivocado me corriges, pero creo que a los creadores de contenido son a los que más hate le tiran. Sí. ¿Cómo haces para manejar los comentarios negativos? De hecho yo creo que ahorita, justo ahorita estamos en una temporada de mucho hate, con que la gente está muy alterada, pero pues va a pasar, todo pasa, o sea, de repente la gente está muy amable, de repente la gente está muy hateosa, depende yo creo también de la situación en la que estamos, pero a mí no me afectan los malos comentarios porque yo es lo que le digo a los creadores, que a mí lo que me ha llevado a donde estoy y ya son los buenos comentarios, las buenas opiniones, es lo que a mí me motiva. Al principio, y esto se lo digo a muchos creadores, los malos comentarios te supo. El que me diga a mí que no le afectan es mentira, claro que afectan y duelen y castran y que te digan gordo y que te digan, te afecta muchísimo, muchísimo, porque estás expuesto y yo sé que muchos dicen ay, nadie te obligó a estar expuesto. No, pero tampoco nadie te enseña a vivir con ese hate, ¿sabes cómo? Hay gente que se lo busca, hay gente que no se lo busca, hay gente que solamente esas cosas, hay muchas y yo la verdad siempre he crecido con un 50-50 de todo, pero pues yo tengo mucho apoyo del fandom más grande que tengo, que es mucha señora. Las señoras no pelean. Esa es la parte importante, además no sé si te pasa que uno ve los comentarios y dice, ¿por qué la necesidad de entrar y dejar un comentario negativo? Si no te gustó lo que estás viendo, desliza y continúa. Es que es gente a la que no le han puesto un alto, porque por ejemplo, hay veces, y Lalo está consciente, me meto a mis mensajes y, ay, pinche feo, y le contestas y le dices, ah, gracias, y como nunca le habían puesto, ay, no fui yo, mi sobrina, ¿cuántas no te mienten? Es que hay gente que no le ponen un alto. Entonces la gente, ay, nunca me han dicho nada y como tal, pero un día te les, a mí me ha pasado que contesto comentarios porque ya los tienes en la mira y el hecho de que ellos saber que tú sabes de ellos hasta borran los comentarios y es como, ok. Mario, ¿hay algo más en lo que estés enfocado y te parte la puerta por tocar? Sí, la verdad es que estoy, estoy muy, muy abierto a nuevos proyectos que están saliendo de reality, de cosas ahí que estamos trabajando, que... ¿La Casa de los Famosos 2? Ay, no, gracias, no, no podría. ¿Por qué? No podría con esa presión, es demasiada. ¿Qué tipo de realities entonces sí? Pues la verdad me encanta mucho como más como, como de destreza, como, no sé, como, ay, no sé, no sabría decirte, pero creo que eso es lo que me falta explorar, o sea, no es como que lo vayas a hacer, sino me falta explorar, a lo mejor salir en un reality, salir en algún programa, se me ha ofrecido mucho, pero le tengo mucho miedo y mucho respeto, porque no es cualquier cosa, yo siento que te digan, ay, vente a conducir tal programa, no es fácil, no es como que, ay, ya, no, soy Mario y me paro en frente no es así, no es así, entonces, eso me falta explorar. ¿Y colaboraciones para el 2023? La verdad, para el 2024, 23, en lo que queda de 2023. Ah, vienen muchas colaboraciones porque vamos a sacar un nuevo podcast, que es otro proyecto, que se llama Detrás del Todo. Estoy que me hago así para que me unte un poquito, a ver si se me espera. Detrás del Todo es un podcast nuevo donde vamos a tener muchos invitados, artistas, cantantes, convenientes, si mío va a estar en el canal, en la opción de podcast que se nos acaba de habilitar, porque estamos haciendo pruebas con un podcast que se llama Chismógrafo, pero entre ellos ya hablé con Franco para que salga, participe, me dijo que sí, con la India Yuridia, le hice el comentario a Kenia Oz, me dijo sí, ya sabes que yo encantada, hay mucha gente que, aunque no parezca, yo me llevo bien con esas personas y les dije de que, oye, voy a ser así, entonces, estuve haciendo ahí una lista o marcha a par o con Salud Duval, les mandé mensajito y me dijeron sí, sabes que sí. ¿Y ya tiene nombre el podcast? Se llama Detrás del Todo, vamos a hablar más allá con los, qué hay detrás de la fama, qué hay detrás, a mí me gustaría mucho que ese podcast se enfocara mucho en la salud mental, en que los artistas, los comediantes, los influencers, los como le quieran llamar, nos platiquen un poco cómo manejan esa estabilidad mental, porque estar en este medio no está fácil. ¿Qué hay detrás de la fama de Mario? Llanto, llanto, fastidio, enojo, felicidad, yo creo que cuando uno está en el ojo público tienes todos los sentimientos a flor de piel, porque te pueden dar una buena noticia y te emocionas y luego te dan una mala y luego pasan muchas cosas y en el reality lo van a poder ver. ¿Y tienes la salud mental controlada, balanceada, equilibrada? Sí, ya más o menos, sí, ya pasé por una mala racha, pero la verdad es que ahorita siento que estoy en un punto en el que puedo mantenerla. Mario, pues un placer haber conversado contigo, felicitaciones y éxitos en todos los proyectos que estás haciendo, ahora me voy a untar más a ver si se me pega algo y por favor una invitación a que estén clientes de todas las cosas. Oigan, muchísimas gracias por haber visto esa entrevista, recuerden que en todas mis redes sociales me pueden encontrar como Mario Vilar y se pueden enterar de todo, en la opción de eventos pueden ver los próximos shows, también en mi Instagram tengo un link donde pueden ver todo y los nuevos videos, las nuevas parodias, próximas fechas y muchísimas gracias por todo el apoyo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!